Venga, vamos a tomarte los colores de la colación. Vamos a ver. Ya salen. Ya salen. Tendrán de los colores. Te lo coma aquí. No sale del agua porque te va a perder. Ya salen, ya salen. Ya salen, ya salen. La cara de la colación es tanligible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!